Tiene que entrar. Está Zamora al lado, Martino, para Mendoza, atención, cuidado con esta, Mendoza, Mendoza, Mendoza. Sasquedé Arco, se lo perdió el paraguayo. Le quedó a Visconti, Visconti para Carnevale, puede ser, atención, Carnevale, Carnevale, y Scoponi se lo tapó, le tapó el gol, Scoponi, brillante, el arquero de Ñuls. Gatorade, vence la sed profunda. Saco mal, le queda a Mendoza, le puede pegar Mendoza, Mendoza, desviado, un error increíble, casi provoca el gol de Ñuls. 13 minutos, tiro libre para Ñulsol, Boyd, va Zamora, tiró, Bonano, notable al córner, el arquero de central. Le puede pegar Mendoza, cara externa, le puede pegar Zamora en forma de centro, vino ya, gol de Ñulsol. Berizzo, 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 finalmente en el centro de Zamora de cabeza, pone el marcador, Ñulsol, Boyd, uno, central, cero. Pelota, la toca el Puma Rodríguez, el Puma Rodríguez para Palma, 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 ingresa al área, Palma, Palma, el centro, Carnevale, y solo, Carnevale, y palo, se salvó Ñulsol, Boyd, se en forma increíble el palo, salvó Ñuls. Viene el pase al Puma Rodríguez, está para guerra, 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 penal, penal para central, lo cobró Bava, central tiene un penal en el cierre del clásico, el Puma Rodríguez frente a Scoponi, Rodríguez, gol, gol de central el Puma Rodríguez, empató el partido, minuto 45 del segundo tiempo, central 1, Ñulsol, Boyd, uno, el Puma Rodríguez, Julio Zamora, seguramente exceso verbal contra el árbitro Juan Bava, la tiene ahora Daniele, y esto se va a terminar, y se termina el clásico, la competencia del fútbol de Rosario, uno a uno.